Bueno, Tiffany, ya está. Tu hijo es gay y le gustan los chicos. ¿Qué se le va a hacer? Además, el chico no está nada malo. Parece que se quiere. Lo importante es que tú eres una buena madre. Además, hoy en día los gays son tendencia y están de moda. Y yo soy muy moderno. Gracias. Buenos días. O buenas noches. Porque está claro que tú con esas pintas no te has acostado todavía. Vaya cara me llevas. Hace tiempo que no visitas a tu cirujano, ¿verdad? Ya te daré el teléfono del mío. No te preocupes. Porque está claro que el tuyo... Llámaré de mi parte y te dará buen precio. ¿Y esas extensiones? ¿Por la mañana? ¡Qué ordinariedad! ¿Y a dónde me vas con ese vestido? Que tenemos una edad, por favor. ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.